Son 8.000 deportistas en distintas ramas, en distintas categorías, nacionales e internacionales que vienen a la ciudad de Cartagena, no solamente a competir, sino también a recrearse, pero que además le producen a Cartagena un gran impacto económico, porque a través del deporte también se le puede ayudar al crecimiento de la ciudad. Este es el tipo de turismo que queremos para Cartagena, el turismo deportivo, el turismo que congrega las familias, a grandes deportistas que llegan a la ciudad, hay pues atletas expertos, que partizan todo el año para esto, pero también atletas aficionados que llegan a la Cartagena a disfrutar de todos los beneficios que tenemos como ciudad, como destino turístico, disfrutar por supuesto la panorámica de la playa, de las calles, de los barrios por donde es el recorrido, disfrutar y vivir el patrimonio y por supuesto lo que significa, director, esto para Cartagena e Indias, ese derrame económico importante que deja certámenes como estos en la ciudad. En mi concepto es la media maratón más linda que tiene Colombia. Para mí es como haciendo más de estos eventos porque son grandiosos y aprovechan de la belleza de la ciudad que es natural. Cartagena ya lo es, ya es un destino de deporte de alto nivel. Muy motivada, muy inspirada porque es mi primera vez y haber escogido a Cartagena me emocionó mucho. Para mí es la mejor carrera de Colombia, entonces es un evento imperduible, por eso estoy aquí durante el tercer año consecutivo. Una experiencia muy linda, la logística ha sido perfecta, los invitamos, realmente es maravilloso lo que hasta el momento estamos viviendo. Solo aquí en Cartagena se vive este tipo de eventos de alto nivel. Bueno, Cartagena sin duda alguna es la preferida de todos los colombianos, inclusive de corredores internacionales. Ya ha empezado a posicionarse como capital deportiva. Los atractivos que tiene la carrera, la salida del puerto, el recorrido al lado del mar, el paso emblemático por el centro histórico y la base naval, sin duda alguna ha sido ese atractivo que le ha hecho que los corredores quieran correr la media maratón del mar. Esta carrera es la más apetecida por todas las personas que vienen del interior y también personas locales como mi nombre es Julieta, vengo de Argentina y voy a participar en la 21K. Venimos de la ciudad de Medellín y estamos muy felices de estar acá y esperamos disfrutarnos la carrera de principio a fin. La media maratón del mar, sin lugar a dudas, es una marca ciudad. Es una gran apuesta, el apoyo de la alcaldía y de nuestra alcaldía Dumec Turbay para que este tipo de eventos se sigan realizando en la ciudad y se siga realizando también a nivel deportivo, económico, turístico, social y cultural. Cartagena e India es la apuesta al turismo deportivo, promocionaremos el turismo deportivo, queremos que Cartagena sea el epicentro de estos grandes eventos y por supuesto que más colombianos, que más competidores, que más familias vengan a Cartagena porque Cartagena vuelve a brillar. Cartagena es un destino para vivir experiencias deportivas de talla mundial. Los invito a correr en Cartagena.